Con el fin de impulsar a los estudiantes de Jalisco a lograr sus objetivos, la diputada Norma Valenzuela Álvarez invitó a los alumnos de la Secundaria Mixta 19 a presenciar la conferencia denominada Encuentra tu misión en la vida, que impartió la destacada niña jalisciense Fernanda González Viramontes en las instalaciones del Poder Legislativo. En la conferencia, la legisladora local exhortó a los alumnos a continuar con sus estudios, ya que un porcentaje muy alto de jóvenes en Jalisco renuncian a las aulas y destacó que el Estado está en espera de jóvenes con conocimiento y esfuerzo que ocupen los espacios de autoridades que engrandezcan el país. La joven Fernanda González se ha destacado por escribir tres libros y trabajar en pro de los derechos de la mujer. Durante el diálogo expuso a los estudiantes cuáles fueron los obstáculos a los que se ha enfrentado para lograr sus objetivos dejando a un lado los abusos y el bullying por los que atravesan los menores que quieren ser escuchados. Informo para el Congreso del Estado, Dulce Sánchez.